hola cómo están mis queridos escultores de papel los saluda su amiga yenabi piñatas hoy vamos a vestir el cuerpo base que hicimos en el vídeo pasado y miren pues aquí ya ponemos papel crepe a un pedacito le pongo silicón y lo pongo en el final del pie donde empieza o el final como ustedes lo vean y luego simple y sencillamente le vamos a ir pegando una tirita de papel crepe así de esta manera como si lo fuéramos vendando como si fuera una momia así o ustedes pueden poner un pedacito grande a mí me gusta hacerlo así con tiritas ir forrando y solamente le pongo silicón en unos tres o cuatro puntos de la pierna y ahí voy poniendo enrollando mi papel crepe lo mismo voy a hacer con el color carne y como les digo ponemos silicón en unos tres puntos de la pierna no es necesario poner más y al principio y al final de nuestra tirita así ponemos vamos como si fuéramos vendando el pie sobre poniendo un poquito el papel para que no se vea el fondo o si gustan poner al fondo papel blanco y como les digo aquí siempre siempre va a ser lo mismo tanto en los brazos como en las piernas vamos a hacer esta técnica de ir envolviendo como si fuera una venda a nuestra piñata en el rostro voy a poner papel china blanco primero aquí lo doble en dos partes o como les comenté pueden empapeler empapelar con papel con hojas blancas yo solamente voy a poner papel china al principio y ya después voy a poner papel crepe solamente mido y una vez que ya tengo el tamaño que deseo pues se lo pego con silicón aquí en la parte del cuello le vamos a poner una tirita de papel crepe y para lo que es su ropa aquí le vamos a hacer un calzoncito una tirita de papel crepe también puede ser china y lo pasamos aquí así de esta manera para que sea como su ropa interior y aquí recortamos el sobrante todo esto lo voy a pegar con silicón aquí vamos a pegar para la blusa vamos a tomar un pedacito de papel crepe lo medimos que cubra todo el torso de la parte de enfrente y de atrás y le vamos a cortar un poquito en la parte del cuello de manera ondulada y ya solamente acomodamos y vamos pegando así con silicón tanto adelante como atrás así vamos a hacer lo mismo ahora vamos a recortar un pedacito de papel crepe para la falda no la queremos muy larga ustedes deciden que tan larga a mi me gusta que quede más o menos cortita y la voy a pegar con cinta diurex la doblo de esta manera para que quede como si fuera doble cara y la vamos a pegar así en la cintura así todo alrededor le vamos a pegar después vamos a pegar nuestra tirita de papel crepe lo vamos a ir corrugando o lo pueden pegar liso también aquí miren se termina el papel y le volvemos a poner más más cinta y seguimos corrugando ahí ya quedó nuestra faldita recortamos el sobrante y lo que vamos a hacer es ponerle un poco de cinta diurex de color o la pueden decorar como ustedes quieran también le pueden poner un pedacito de papel crepe para el cabello vamos a utilizar papel café china y bueno yo lo pego así de esta manera primero pongo el silicón pongo el papel al revés como si fuera a cubrir su carita y ya por atrás lo pegamos así ya le damos vuelta al papel para que lo brilloso quede a la vista y así solamente vamos a ir acomodando nuestro papel china aquí en la parte de atrás es donde voy a hacer la abertura para los dulces en la cabecita y para el cabellito vamos a cortar otro pliego de papel china pueden utilizar un pliego completo depende de qué tanto cabello le quieren poner aquí recorto y luego vamos a hacer como si fuera un acordeón doblamos hacia un lado hacia otro y así nos seguimos hasta que quede un pedacito grande en la parte de arriba de papel no lo vamos a doblar todo porque necesitamos que esto quede junto entonces doblamos hasta aquí dejamos un espacio y empezamos a cortar ahí cortamos nuestro acordeón y pueden cortar de manera inclinada o con tiras rectas separamos nuestro papel y miren aquí ya tenemos para hacer sus coletas doblo el papel y al final en rollo así de esta manera para el fleco pues también vamos a cortar un pedacito una tirita chiquita de papel así así como hicimos aquí esto es para sus dos coletas como les digo le pueden poner tanto cabello como ustedes deseen puede ser un pliego completo o la mitad de un pliego ya ustedes deciden aquí les digo que les puse su fleco así de esta manera una tirita pequeña y ahora voy a hacer unos hoyitos aquí en las laterales donde irán sus coletas pongo un poco de silicón y ahora sí vamos a meter nuestro mechoncito que hicimos así de esta manera lo mismo pues vamos a hacer del otro lado también vamos a hacer unos moños y esto los estoy haciendo con papel crepe corto una tirita la pego y luego corrugo de la parte del medio y pueden amarrar o poner un pedacito de cinta aquí yo le voy a poner cinta turex de este color pero ustedes le pueden poner hilo o pegarle otro pedacito de papel crepe ya ustedes deciden la decoración pues es a su gusto aquí está ya nuestro moñito miren quedó muy bonito y lo vamos a pegar los ojos son impresos la boca la dibujé y se la pegué la decoración ustedes la hacen como deseen pueden hacer prácticamente cualquier personaje con la estructura que les mostré en la descripción del video les dejaré el enlace de la estructura y bueno si les sirven estos videos y quieren apoyarme no olviden suscribirse dejarme un like miren aquí tengo esta otra piñata que hice con esta misma estructura y prácticamente decorada igual recuerden que dejando sus comentarios y su buena vibra también es una manera de apoyar este canal aparte de que me gusta mucho leerlos y saber qué es lo que piensan y bueno pues sin más nos vemos pronto pronto en otro video los quiero mis Shinami Lovers